y ahora nos vamos con un descubridor de talentos una persona que estuvo en rosario central ahora está en river y creo que conoce de chicos muchísimo lo que es fútbol es oriundo nacido acá cerquita en la ciudad de tebelina provincia de santa fe en la perla del sur santafesino hubo hernández qué tal buenas noches gracias por atendernos hola nelson qué tal buenas noches para vos y buenas noches para toda la gente que está escuchando y siempre es un gusto poder estar en contacto y poder contar y hablar sobre esto que tanto nos apasiona que es el fútbol realmente descubrir talento no es nada fácil hubo no siempre los grandes maestros que uno cuando se inicia en todo esto creo que no son tanto los especialistas que más o menos los conocemos todos grifa madoni y cuando uno se dice en esto trata de mirar todo el tiempo lo que lo que ellos dicen trata de conocerlo de charlar de ir aprendiendo los pequeños secretos que van surgiendo a partir de ver un jugador en su lugar de origen a mí me tocó particularmente iniciarme con otro maestro como es el indio jorge raúl solari y también y también una experiencia de haber estado cuatro años ahí en regalos y tarini que es una escuela de fútbol pero también una escuela de vida y a partir del conocimiento y la capacidad del indio y de toda la gente que estuvo ahí porque si uno piensa que de los últimos técnicos de la selección argentina tata martino el pacto en bausa san paoli y bueno han todos surgido de de renato y bueno uno los 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 podía ver ahí caminando para alguien de tiro de lina como como en mi caso estar en ese mundo en ese momento con los ojos siempre grandes y mirando este tratando de aprender lo que más se podía en ese momento y sabiendo que era que son instancias que uno tiene que aprovechar al máximo que dura un tiempo y después como todo hay que hay que ir encontrando el propio camino hubo qué es lo que se le busca a un jugador qué es lo que le miras especialmente porque viste que llegas a una nosotros que somos acá de ciudades chicas seguramente cuando uno se ha ido a probar un lado enseguida quería sobresalir en su lugar y a veces lo la gente que viene el descubrió de talentos le ve pequeñas cosas que no lo descubrimos ni lo vemos los jugadores del mismo pueblo o la gente del mismo pueblo sí eso también tiene que ver un poco con con el perfil del lugar donde uno donde uno está a mí me tocó en su momento estar con con gustavo brossi en sarmiento y lógicamente que el perfil que se buscaba ahí era era uno después en rosario central el perfil era era otro y en cada uno de los lugares donde uno va siempre hay un perfil marcado en algunos lugares hay como un poco más abierto porque no no hay tanto una una línea que que baja sino como que queda un poco más liberado y en otro es bastante inflexible en cuanto al perfil de de futbolista nosotros trabajamos siempre con mayoritariamente con perfiles de futbolista y lo ideal es este de que eso esté definido para saber qué es lo que tenemos que que buscar qué característica en cada uno de los puestos y arqueros necesitamos que sean no sé que tengan personalidad que sea bueno en el uno versus uno que son equipos grandes que también tengan buen juego con los pies el físico también creo que es el del arquero y el de los defensores centrales las dos situaciones donde tiene importancia el tema de la estatura después en el resto en todos los lugares donde he estado no no tiene mucha importancia con lo cual también eso me identifica y me representa porque a mí me gusta el fútbol ofensivo me gusta el buen juego por lo tanto siempre me ha tocado transitar lugares donde se respeta esa filosofía de fútbol sí depende siempre de la edad también que uno cuál cuál edad por ahí hubo te te gusta más digamos a la hora de elegir elegir justamente valga la redundancia bueno qué categorías por ejemplo en qué edad en qué edad arrancas como para como para ver un jugador digamos en qué edad cuál es la edad o la clase yo ya sé más de cinco años que en estos últimos cinco años que estoy en el rosario y el fútbol de rosario es muy fuerte en lo que tiene que ver con las edades de fútbol este infantil o pre infantil y así se menciona y ahí se hacen las captaciones más importantes es decir hoy ya se están viendo chicos 2015 ya hay en ligas independientes campeonatos de 2016 este año estamos hablando de chicos de tres o cuatro años que ya empiezan a adquirir un rodaje después lo que tiene que ver con el fútbol juvenil ya lo que se busca es más puntual supongamos en categorías juveniles de secta y quinta más que lo que es captación de talento se se implementa lo que es scouting que es hacer seguimiento de de un jugador cinco o seis diez partidos lo que se considera necesario jugadores que ya en esa edad es supongamos un chico de 16 años que ya esté jugando en una liga del interior en primera entonces se lo se lo sigue se lo ve se lo analiza sí que sobresale claro miran que se tiene la mirada de dos o tres captadores cada uno le ve algo se trabaja mucho en equipo mucho en grupo de trabajo si siempre decimos cuatro ojos de mejor que dos seis mejor que cuatro y así sucesivamente y se trata siempre de más o menos saber lo que buscamos y a partir de eso cada uno le va su informe se trabaja mucho con informe y después la la decisión de fichaje y demás corre por cuenta de cada uno de los encargados de las áreas y hubo lo que te iba a decir hoy es distinto la época que jugaba uno hoy todos tienen que saber jugar no importa tanto a veces la marca más allá del lugar donde estés trabajando pero siempre la preferencia es el dominio de la pelota por sobre lo mejor la fortaleza física si el tema de la técnica hoy en día prácticamente todos los puestos se busca técnica eso eso como primera medida se busca mucho velocidad técnica de velocidad sobre todo los jugadores que van por afuera velocidad los carrileros lo que le decimos hoy carrileros claro velocidad física y si no mucha velocidad mental para tratar de resolver en centésimas de segundo lo que por ahí a otro le cuesta más pero si la técnica tiene mucha importancia la velocidad tiene tiene importancia de la inteligencia cada vez adquiere mayor trascendencia porque se juega con un montón en un mismo partido se juega con un montón de situaciones distintas y los equipos se van parando en las transiciones de distintas maneras hay que entender mucho el juego por eso la parte la parte de la inteligencia se cultiva se trabaja se entrena y después también adquiere una importancia suprema lo que tiene que ver con con el carácter del futbolista sí sí la personalidad el mejor jugador supongamos de de Teodilina o de Santa Isabel o de Ascensión por nombrar pueblos cercanos y de la región después tiene que ir a a un lugar que puede ser Rosario si fuera central o Buenos Aires en el caso de de River que hoy me toca transitar el área de captación de River y ahí se va a encontrar con el mejor de de Pehuajó con el mejor de Reconquista con el mejor de de Moreno el mejor de Luján el mejor de Formosa y bueno ahí son todos muy parejos y muchas veces lo que termina decidiendo y volcando la balanza hacia un lugar tiene más que ver con aspectos de de la personalidad que que con otros también también se le presta mucha importancia al entorno hoy no es tan sencillo si juega muy bien lo vamos a fichar sino que también se trata de averiguar la mayor información posible lo que tiene que ver con con los entornos porque como siempre decimos la familia acompaña o a veces es un obstáculo de la carrera del chico si realmente es como decís lo más difícil no es cierto el desarradio sobre todo exacto más a esa edad sobre todo los chicos del interior hubo estuviste por misiones estaba viendo unas imágenes justamente no sé si era la cancha mistre pero vimos la tierra colorada si misiones fui el año pasado con Rosario central anduve ahí hice una recorrida bastante bastante completa del sur hasta el norte de la provincia bueno y lo que tiene que ver ahora con la captación de River River trabaja distinto el River tiene regionalizada la la captación y a mí me toca todo lo que es el centro del país y la la parte más más rica en cuanto a la a la aparición de talentos y y después también hay dos personas que se encargan de la captación nacional que son dos muchachos oriundos de de los toldos cuando uno es muy conocido que es Claudio Termín sí jugado de Sarmiento y el ex futbolista surgido de Sarmiento después tuvo una una carrera bastante importante y Santiago Alonso ellos dos son los que se encargan de la captación nacional y después el resto estamos cada uno dentro de de lo que nos toca también no implica que que no podamos que no pueda ir a otro lugar porque de hecho antes de que se iniciara esta cuarentena tenía programada una gira por por la provincia de la Pampa que después quedó este postergada pero en cuestión de eso la estructura de River es muy amplia y y es muy organizada y la verdad que que uno aprende todo todo el tiempo de de cómo se de cómo se piensa cada uno de los detalles que tienen que ver con con todos los aspectos no solamente con la captación hubo estás trabajando también con leopoldo jacinto luco luque puede ser que esté por mendoza trabajando en claro dentro de lo que decía la regionalización leopoldo es el es el referente en cuyo él junto a Diego San Esteban tienen lo que es provincia de Mendoza provincia de San Juan y la provincia de San Luis se encargan de todo eso después bueno dentro de lo que es mi grupo de trabajo está también Roque Raúl Alfaro sí también también un un emblema grande de la historia de de Newell's que con River ganó todo en el equipo del 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 Bambino sí además de todo eso de ser un un extraordinario futbolista en su momento es una persona que supera ampliamente a a esa categoría de de futbolista porque realmente es un es un lujo que de poder este charlar con él poder escucharlo y y demás porque es una es una excelente persona un tremendo comodín en la época del Bambino Veira exacto exacto ese jugador no salía del equipo jugaba de cuatro pero jugaba una vez me mostraba y yo tiene su su grupo de su grupo de whatsapp con todos aquellos campeones que ganaron absolutamente todo y y contaban eso que era creo que es uno de los que más partidos jugó en toda esa etapa porque como como decía estaba siempre al pie del cañón y donde le hicieran él siempre estaba bien predispuesto exacto bueno hubo realmente eh hay pensado cuando se solucione el tema de pandemia y sabemos que no va a ser eh pronto o sea no pronto a lo mejor lo que te voy a decir pero eh a medida que vayan pasando estas etapas de la pandemia eh cuando se habilite más a lo mejor en recorrer la parte esta de General Adenal, Estiolina, Ribeños, Ascensión, Ferrer. Sí, lógico, lógico, hay hay un grupo de el grupo de lo que tiene que ver con esa parte está Bruno Sardá, está Bruno Quinteros y Máximo Gallardo, ellos son los que recorren esa parte, de hecho, antes de que de esta cuarentena hubo algunas pruebas en parte de la provincia de de Buenos Aires creo que en Colón, en Salto, no se llegó hasta hasta el distrito de de Arenales pero no va a faltar oportunidades de que se pueda programar alguna prueba ahí para para poder seguir viendo a los chicos sabemos que ahí sobre todo en el fútbol infantil es muy es muy alto el nivel de que que se tiene en esa parte y se juega se juega muy bien y se juega lindo al fútbol en comparación a lo que es el la zona de de Tío de Lina es más más trabajado, más luchado. Sí, más friccionado a lo mejor. Tío de Lina, Villaraña, Santa Isabel, hasta ahí, más más luchado, en Arenales se juega mucho mejor, se juega mucho más, no sé si mejor, se juega más lindo y hay una 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 intención de de jugar. Me acuerdo que me había contado que hubo que tuviste un programa de televisión también, ¿no? en Tío de Lina. Exactamente, en Tío de Lina con el canal de Ángel y Guida, ahora creo que no recuerdo el nombre pero bueno ahí hacíamos un programa de de televisión, varios programas de televisión, no solamente uno, recuerdo eh eh solo de los chicos que era un programa exclusivamente de 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 para para el fútbol infanto-juvenil, después teníamos uno que era vivir fútbol, junto a un grupo de entrenadores, Daniel Cubero, eh Oscar Bonot, y bueno y el recordado Luis Montero, y y después creo que hay hay como iniciamos un programa que después acontecé deportivo, que después tuvo continuidad con con José Caramachi también, así que hemos estado haciendo siempre cosas que cuando hemos estado en Tío de Lina siempre estamos gestando algunas algunas cosas periodísticas también. Juanito, eh un abrazo grande, realmente un gusto, eh cuídate mucho, y bueno seguramente nos vamos a ver en alguna cancha de fútbol, eh ya nos hemos encontrado en Rosario, algunas noches nos hemos cruzado en Rosario, ¿no? Sí, recuerdo alguna noche, recién hablaba con mi esposa eso de que le digo tengo un tengo una entrevista con con Nelson y le digo ¿te acordás que una una noche lo cruzamos cerca de casa? Y y si ella se se acordó enseguida, así que que bueno, un un gustazo haber conversado, saludos para toda la gente del del distrito, mis primeros recuerdos del fútbol también tienen que ver con esa parte, mi hermano jugó en eh jugó en el en Arenales, jugó en el Singlar, mi hermano Mario, así que siempre estaba eh mirando partidos de 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 Arenales, de la liga de Arenales, y después ya cuando fui más grande también me gustaba mucho ir a mirar el el fútbol de más bien de el de los infantiles y juveniles, así que un abrazo para todos, tengo mi hermano ahí también, que aprovecho para para mandar. Maratonista ahora. Maratonista ahora. Sí, atleta. Atleta. Claro. No, perfecto, realmente espectacular, porque si, más allá de la edad poder hacer eh desportes es lo mejor, es lo más sano. Sí, así es, así es, así es. Así que bueno, un abrazo para toda la gente de allá y ya nos estemos viendo en cualquier momento. Gracias, sí, muy amable vos, a tu disposición. Gracias. Gracias.